Si tú me calientas y yo te provoco, mami, vámonos esta noche a bailar Si yo te caliento y tú me provocas, mami, ¿por qué no nos vamos a bailar? No, 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 pónteme loca, bailemos juntos contra la pared No, 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 te veo rabiosa, tengo chico hasta la manzana No, 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 pónteme loca, bailemos juntos contra la pared No, 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 te veo rabiosa, tengo chico hasta la manzana No, 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 se ve rabiosa, tengo chico hasta la manzana No, no, nadie porque explota, la vida está loca, el villano es otra cabina que no se hace bailar Solo le скажa, se seca la boca y tú que te quieres arregar la roca No, 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 ут grips me la rockes bailando, me tienes sudando, mami No, 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 coysto, mami, vámonos esta noche a bailar No, no, no,計o loca, indice a bailar No, 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 cómo me mata tu encanto y dice No, 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 sea malmoja, balemos juntos contra la pared Un poco contra la pared Now, now, now Te veo rabiosa Te amo, tú y yo Alza la pared Now, now, now Pónteme loca Me haremos un poco contra la pared Now, now, now Te veo rabiosa Te amo, tú y yo Alza la pared Por el original Escuchaste Comparaste Y con este te quedaste Now, now, now Pónteme loca Báilemos juntos contra la pared Now, now, now Te veo rabiosa Te amo, tú y yo Alza la pared Now, now, now Pónteme loca Báilemos juntos contra la pared Now, now, now Te veo rabiosa Te amo, tú y yo Alza la pared Now, now, now Pónteme loca La gente está loca El billete es la cabeza Que no se hace bailar Solo la gota Se seca la boca Y tú que me quieres Alza la boca Pónteme loca Pónteme loca Me muestra que la ruta es bailando Me tiene sudando Mamita Pónteme loca Pónteme loca Pónteme loca Báilemos juntos contra la pared Now, now, now Te veo rabiosa Te amo, tú y yo Alza el amanecer Now, now, now Pónteme loca Báilemos juntos contra la pared Now, now, now Te veo rabiosa Te amo, tú y yo Alza el amanecer Como el original Escuchaste Comparaste Con este te quedaste Te amo, tú y yo 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 Te amo, tú y yo